Música En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que estén con todos ustedes, y con su Espíritu Santo, vamos a apreciar esta Santa Misa, por la pronta recuperación de Santino Romero, Mateo Villar, son dos niños, y por la pronta recuperación también de Graciela y Gustavo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Lectura del Libro de las Lamentaciones El Señor El Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Están sentados en el suelo, silenciosos los ancianos de la hija de Judá, se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sallal, dejan caer su cabeza hasta el suelo de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en llanto, me hierven las entrañas, mi bilis se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Amén. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino?, mientras caen desfallecidos como heridos, como heridos de muerte en las plazas de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararte? ¿A quién se asemejará, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, virgen hija de Jerusalén? ¿Por qué tu desastre es inmenso como el mar? ¿Quién te sanará? Tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias. No revelaron tu culpa a fin de cambiar tu suerte, sino que te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Involta, Señor de corazón, gime, hija de Sion. Deja correr tus lágrimas arraudales de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche. En la próxima ronda, derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No te olvides para siempre de los pobres. No te olvides para siempre de los pobres. ¿Por qué, Señor, nos rechazaste para siempre y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate del pueblo que adquiriste en otro tiempo, de la tribu que rescataste para convertirla en tu herencia. Acuérdate de Sion, donde pusiste tu morada. No te olvides para siempre de los pobres. Vuelve tus pasos hacia esta ruina completa. Todo lo destruyó el enemigo en el santuario. Rugieron tus adversarios en lugar de tu asamblea. Pusieron como señales sus propios estandartes. No te olvides para siempre de los pobres. Alzaron sus hachas como en la especedura de la selva. Destrozaron de un golpe todos los adornos. Los deshicieron con martillos y machetes. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron hasta arrastrarla la morada de tu nombre. No te olvides para siempre de los pobres. Ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia. Que el débil no retroceda, lleno de confusión. Que el pobre y el oprimido alaben tu nombre. No te olvides para siempre de los pobres. Aleluya. 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 Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según San Mateo, gloria a ti, Señor Jesús. Al entrar a Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión rogándole. Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas unas palabras y mi sirviente se salvará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no ha encontrado a nadie de Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servir. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para nosotros es una riqueza, es un regalo de Dios muy grande, el don de la fe. Por eso lo tenemos que valorar siempre. Hoy vemos este episodio de la curación de Jesús, que cura al sirviente de este centurión. Y lo halaga porque justamente, porque este centurión tenía fe. Jesús quedó admirado, dice el Evangelio. Y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Entonces, quedó admirado de la fe de este centurión. Entonces, nosotros tenemos que valorar ese regalo de Dios. No todos tienen fe, lamentablemente. Y fíjense en el momento histórico que nos tocó vivir con esto de la pandemia, que es un flagelo mundial. Hay gente que no tiene fe y parece que no, no se va a convertir jamás. No sé, porque tienen el corazón cerrado, tienen la mente cerrada a las cosas de Dios. Bueno, yo digo porque a veces veo lo que se ve en televisión. No sé si yo, algún periodista o algunos que están en el mundo de la ciencia, los científicos. Y ellos, no sé por qué, separan fe y ciencia. No, para nosotros sabemos perfectamente que son simplemente diferentes ambientes. Pero no es que están separados. Las dos cosas nos pueden llevar a Dios. De hecho, nosotros pedimos, porque se encuentre la cura de la pandemia, de esta enfermedad que está flagelando al mundo entero, que la ciencia encuentre la solución, pero también tenemos esta opción de pedir a Dios la curación. Dios que es omnipotente, que tiene el poder de sanar, como vimos a Jesús que sanó al sirviente del centurión. Bueno, nosotros también tenemos ese recurso. No solamente esperamos que las ciencias, las ciencias humanas, consigan el remedio para esta enfermedad, sino que también pedimos al Señor que, tenemos esa posibilidad de que Él cure a nuestros enfermos. Por eso es un recurso muy importante. Nosotros tenemos ese recurso que lo tenemos que valorar. Si tenemos familiares que están enfermos, pedimos en oración. Es un recurso más que hay que valorar. Entonces, en este momento de dificultad, tengamos en cuenta esto. Nos tocó hoy una liturgia que habla mucho de esto. Fíjense en la primera lectura. Invoca al Señor de corazón. Deja correr tus lágrimas arraudales de día y de noche. No te concedas descansos. Que no repose tu pupila de tus ojos. Que no dejemos de rezar. No dejemos de tener fe, de tener esperanza en Dios. Todo lo que está sucediendo en el mundo, también tenemos que tener esa mirada de fe. Ese análisis teológico. No solamente que opinen los especialistas en epidemia y demás. que nosotros también podemos hacer un análisis desde el punto de vista teológico. ¿Qué quiere Dios con todo esto? Y tenemos que mirarlo con fe y también pedir con fe en estos momentos difíciles. Entonces, vemos que Jesús se quedó admirado con lo que dijo este centurión. No soy digno de que entres en mi casa, le dijo el centurión. Basta que digas unas palabras y mi sirviente se va a curar, se va a sanar. Eso le dijo el centurión a Jesús. Y nosotros también podemos decir lo mismo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y con eso también hacemos un acto de fe. ¿Quién es digno de que Jesús esté en su casa? ¿De que Dios habite en su casa? Nadie. Pero vemos que Jesús les dice, ¿no? Que, y sabemos que con su omnipotencia, Él sin ir a la casa del centurión lo pudo curar. Entonces, también nosotros pidamos a Jesús que sale a nuestros enfermos de toda la manera que Él puede. ¿No? Nosotros somos indignos, pero podemos pedir la curación de nuestros seres queridos, de nuestros familiares y amigos. Y hagámoslo. Es un recurso que lo tenemos que valorar. La fe. La fe es un recurso que lo tenemos que valorar. Entonces, ahora más que nunca, si tenemos que volver a Dios, si estamos alejados, es una buena oportunidad de volver a Dios. Y decir lo mismo que el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero te pido que me concedas esta gracia. Entonces, en este momento muy particular de la historia, pidamos al Señor que siempre nos mantenga ese gran regalo de la fe, incluso que aumente nuestra fe. Que así sea. Gracias. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y te recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, en cera para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, 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 Señor. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre, por obra de la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en una oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino las penes, y conforme a tu palabra, concedeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video